La principal obra que se construyó a lo largo del Camino de Occidente fue Puente Grande, cuya obra se inició en 1624, así que es el puente más antiguo de los tres que en su momento estaban a lo largo de este camino. Hay que recordar que cuando los españoles llegaron a América, los indígenas hacían puentes, pero los hacían colgantes, lo que los españoles llamaron de maromas. Uno de los cambios importantes en la tecnología de la construcción de puentes que introdujeron los españoles fue la construcción de puentes en piedra, que venían desde la tradición constructiva de los romanos. Son unos puentes que se hacen a partir de arcos de medio punto que necesitan formaletas, de tal manera que cada uno de los arcos es autoportante, así que si se cae uno de los arcos no se cae todo el puente. Este puente presta sus servicios desde hace cuatro siglos, así que a lo largo de ese tiempo ha recibido infinidad de modificaciones. La principal de ellas es que se le quitó completamente el pretil y hoy en día se le construyó otro puente paralelo a él que permite que la vía tenga un carril de ida y otro de venida. Es una lástima que probablemente una de las obras más importantes de ingeniería civil coloniales que se construyeron en Bogotá esté en este nivel de deterioro, que es igual al del río. Porque hay crónicas coloniales donde dicen que la gente venía a cazar patos y los indígenas se movían por aquí en balsas. Hoy en día, pues básicamente cazar patos ya es prácticamente imposible, porque así como hay que recuperar el puente, pues hay todavía una prioridad más grande para recuperar el río. En Fontibón se encuentra un museo muy singular, que reúne algunas de las aeronaves que han protagonizado la historia de la aviación en Colombia. Un experto en sus gigantes piezas nos acompañó a recorrerlo. Bueno, el Museo Aeroespacial Colombiano es un museo creado por el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de divulgar y conservar el patrimonio histórico y cultural de la aviación militar colombiana. En el Museo Aeroespacial, que queda en la base de Catam, en el aeropuerto del Dorado, hay 25 aviones. Desafortunadamente, de los primeros, de los más antiguos, no queda ninguno. El más antiguo es un Junkers W34, llegado al país en 1933, aunque el modelo fue desarrollado en 1928. Este avión llegó dentro del grupo grande de casi 100 aviones que compró Colombia cuando la guerra con Perú. El recorrido por el Museo Aeroespacial Colombiano está organizado en dos grandes áreas. La primera es el parque aeronáutico, en el cual se exhiben 24 aeronaves reales y se tiene acceso a una de ellas. La segunda parte es el recorrido interno, bajo techo, que reúne las temáticas de orígenes de la aviación en Colombia, inicios de la aviación militar, conflicto con el Perú, aviación militar durante la época de la Segunda Guerra Mundial, la época de la aviación a reacción y los helicópteros, y por último tenemos las dos temáticas de la modernización de la Fuerza Aérea Colombiana y la carrera espacial a nivel mundial. Los primeros aviones de Scalta fueron Junkers, de otro modelo que se llama el modelo F-13. Y ese avión F-13 fue el primer avión diseñado específicamente como transporte de pasajeros y con lujos como cinturón de seguridad. El avión que tengo a mi espalda es un avión Thunderbolt P-47, uno de los mejores aviones de combate fabricados en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. En nuestro país operaron desde 1946 hasta 1957. Esta aeronave que tenemos en el momento es un avión Sabre F-86, también conocido como Mark IV. Se trata de un avión diseñado en Estados Unidos para misiones de interceptación de alta velocidad y gran altura. Cualquier museo son de una importancia fundamental. Y nosotros, los colombianos, tenemos mucho que aprender, es ir a conservar. A no todo hay que sacarle unos pesos vendiéndolo como chatarra. Hay cosas que tienen muchísimo más valor para que las nuevas generaciones conozcan qué pasó antes y qué hicimos en Colombia. Mientras termine el proceso de recuperación del río Bogotá para que podamos volver a pescar en él, los invito a que hagan una pausa para que se programen con nuestra Agenda de Cultura Capital. Así que en el límite de Bogotá, frente a los olvidados río Bogotá y Puente Grande, terminamos este programa y este recorrido por Fontibón. Les recuerdo que cualquier comentario o sugerencia nos la pueden enviar por escrito a la siguiente dirección, cultura.capital.com www.captial.com 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 www.captial.com